Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Gracias al equipo técnico y humano que hace posible este magazine en familia y gracias a ustedes que nos abren un espacio en su mente y en su corazón. Y precisamente queremos hablar de la mente y del corazón. En nuestro capítulo pasado mencionábamos cómo es la mente de un verdadero líder. Encontrábamos que tiene que ser una persona que tiene gran claridad, una persona que sabe descubrir los principios que deben permanecer firmes, pero que también debe abrirse a lo específico, a los casos concretos e individuales. Vimos también que el verdadero líder tiene que tener sobre todo en su mente un gran apetito por la verdad. ¿Qué es lo verdadero en este caso? ¿Qué es lo estable? Y aquí vemos la importancia del tema de hoy. Hoy queremos hablar de cómo tiene que ser el corazón del líder, porque antes dijimos cómo era la mente del líder. Pero fíjate que escoger la verdad y escoger lo verdadero muchas veces implica un peligro. Por ejemplo, el peligro de tener que decir cosas que la gente no quiere oír. Yo creo que un ejemplo muy brillante de esto es el caso de Cristo. Muchas veces Cristo tuvo que decir cosas que eran antipáticas, cosas que la gente no quería oír. Y sin embargo las dijo, porque el compromiso de Cristo era ante todo un compromiso con la verdad. Pero no puede mantener ese compromiso con la verdad aquel que no tiene un corazón comprometido con el bien. Es decir, si es verdad que la mente tiene que buscar lo verdadero, también es cierto que el corazón tiene que buscar lo bueno. Yo sé que esto puede parecer demasiado idealista para algunas personas, pero la historia de la humanidad ha mostrado que sí hay verdaderos líderes, líderes que son capaces de tener esta clase de mente y esta clase de corazón. Mira el caso, por ejemplo, de un San Esteban de Hungría. Oye lo que estoy diciendo, es un rey y es santo. O mira este otro, San Luis IX, o San Luis IX, que fue rey de Francia en el siglo XIII. Es un rey, pero es un rey santo. O sea que esos casos han sucedido. Un gran funcionario en tiempos de Enrique VIII en Inglaterra, un gran funcionario, un hombre de mucho poder, se llamaba Tomás, Tomás Moro. Y el rey hizo muchísima presión sobre este hombre, pero mucha, porque quería que Tomás Moro estuviera de acuerdo con algunas cosas de la vida personal del rey, de Enrique VIII, cosas sucias que tenían que ver con sus relaciones con distintas mujeres. En total, Enrique VIII tuvo algo así como siete u ocho esposas. Y como él llevaba una vida desordenada, él quería que los demás, los que estaban alrededor suyo, le aprobaran su forma de vivir. Pero resulta que Tomás, Tomás Moro, estaba mucho más unido a la verdad y mucho más unido al bien que unido al rey. Eso le costó muy caro. Tomás Moro fue finalmente sacrificado, es decir, fue mártir. Pero lo que podemos aprender es que aún una persona con tanto poder, aún una persona que está arriesgando tanto, puede sin embargo tener una profunda adhesión a la verdad y una profunda adhesión al bien. Esa es la clase de líderes que necesitamos. No necesitamos líderes que simplemente aplaudan todo lo que le gusta a la gente. No necesitamos líderes que vivan únicamente de las encuestas, es decir, como la gente hoy quiere oír esto, pues es lo que les vamos a decir. Como la gente hoy consume esto, pues eso es lo que les vamos a dar. Esos líderes no nos sirven. Necesitamos líderes que tengan el corazón libre, pero sobre todo que lo tengan unido a aquello que es verdadero y aquello que es bueno. Quiera Dios concedernos líderes así. Y qué tal que alguno esté mirando en este momento el Magazine en Familia.